Una cosecha, hablando con los hermanos que se están bautizando, hay algo singular en lo que ellos han pasado y es que la mayoría de cada uno de ellos vinieron porque alguien les llamó, alguien les habló de Cristo. Habló de su amiguita que la invitó, que le habló y ahora ella está aquí también. Muchos de los hermanos aquí han llegado de esta manera y es un testimonio hermanos que cuando nosotros nos vemos trabajo personal, cuando hablamos con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos, no es en vano, no es en vano, resulta en cosecha. Y damos gracias a Dios porque hay dos jovencitas que se están bautizando y los sobres han de estar muy gozosos, porque también los sobres se comprometen a servir al Señor hermanos. Es motivo para dar gracias al Señor. Vamos a empezar. Lorena López. Voy a pedir a los hermanos Lorena Copazo. Lorena, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El grande dono pierdo yo en mi corazón, que a mis pecados lo voló mi terrible dono. Quiero llevar puro y limpio a tu mansión. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Al amigo del mundo que acabó, y al invierno de tu luz, no te mire en tu camino que hoy no hermanos estamos haciendo presencia de que nuestra hermana Lorena ha recibido a Jesús todos somos testigos que ella públicamente ha declarado a Jesús en su vida y ha sepultado al mundo para su vida ahora pido a nuestra hermana Alba Padilla que pase hermana Alba yo como ministro del Evangelio le bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! 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 Proseguir en tu camino quiero yo Hermanos, allá en el cielo dice la Biblia Que cuando un aleluya, un perdido se convierte Hay fiesta en el cielo Estas vidas, hermanos, han sido sus nombres escritos En el libro de la vida Y allá en el cielo hay mucha alegría Hay mucho festejo Especialmente para que se ha recibido a Cristo Y ha sido obediente a la ordenanza de Jesús Que todos tenemos que ser bautizados En esta mañana ahora pide a nuestro hermano Edgar Que pase nuestro hermano Edgar Para Dios Aleluya Aleluya Hermano Edgar Yo como ministro del Evangelio Me bautizo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y aquí seguiré a mí Jesús El Padre El Padre El Padre El Padre El Padre Que el Padre El Padre El Padre El Padre El Padre hermana María yo como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo con el nombre de Dios aleluya que tú y todos han querido caminar le digo a Dios que me pague quiero llegar a mi Jesús el camino del mundo y ayudar Jesús yo seguiré su camino quiero yo aleluya ahora tenemos a nuestra hermana Lourdes hermana Lourdes pase por favor ahora usted aleluya va a tomar una decisión posiblemente la más importante de mi vida este paso de fe de obediencia ante nuestro Señor por favor de Cristo aleluya 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 hermana Lourdes como ministro del Evangelio yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora voy a pedir a nuestro hermano Gustavo que pase, hermano Gustavo, pase, por favor. ¿Se están gozando, hermano? Estamos de fiesta con Jesús, hermano. Hermano Gustavo, yo como ministro del Evangelio, que la existo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de volver a dejar de por morir, te diré a mi Jesús, que para mí no me muro el calor. Y de ayudar a lo que tú, proseguiré tu camino, quiero Dios. Aleluya. Hermanos, yo sé que Dios, que aleluya, tiene algo muy lindo para cada uno de mis hermanos que se están bautizando. Ahora, hermanos, concluimos con nuestra hermana Jackie. Voy a pedir a nuestra hermana Jackie que pase. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, te alabamos, Señor! ¡Jackie! Yo como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Espíritu Santo! ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, te alabamos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias!